Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas Les saluda Teresa Salazar hoy sábado Un sabadito espectacular 29 de diciembre de 2018 Tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y más Y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online Desde el sur de la Ciudad de México Y bueno pues vamos a ver que nos dicen los principales diarios de México No sin antes decirles cualito Bueno pues en esta mañana se reportó un sismo de 7 De 3.4 Otro de 3.1 Se nos están llegando las notificaciones Estuvo bastante pesadita la noche La noche estuvo bastante Uno de 3.1 En Pinotepa Nacional Esto nos informa el sismológico nacional También Otro de 3.8 En el norte de Arriaga, Chiapas Otro de 3.4 También en Oaxaca Y 3.7 También en Oaxaca En Río Grande Salina Cruz También en Oaxaca Ha estado temblando en Oaxaca Otro de 4 Les decía que me preocupaba Chiapas Porque los sismos que se están registrando Es alrededor de 4 Magnitud 4 Con profundidad de 140 kilómetros Al sureste de Profundidad de 21 kilómetros Perdón 140 kilómetros Al sureste del Hidalgo De la ciudad de Hidalgo, Chiapas También en Ayer Tuvimos otro el día de ayer Y 3.7 Otro en Chiapas Está también de 3.5 En Guerrero Sigue Guerrero Chiapas Y Oaxaca Así como se agrega Nayarit Para este fin de semana Los eventos sísmicos También tuvimos eventos sísmicos Otro de hace 18 minutos Tuvimos Como a las 59 horas A las 59 horas Con 0 minutos De este 29 Uno de 4.2 También en Chiapas Hemos tenido En Puebla Uno de 3.9 Esto es preocupante Esto es preocupante También Esto fue a las 21 29 horas En la madrugada de hoy Estuvo pesadito En Colima También Manzanillo Suroeste De Colima De 3.7 Nayarit Guerrero 3.5 Está disminuyendo Guerrero Está aumentando Chiapas Y Puebla En 4 Y 3.9 Pijijiapan Chiapas Sigue con fuerza En Atlixco Puebla También obtuvimos otro De 2.5 El día de ayer En la noche Ya casi A medianoche 4.4 Otra vez En Chiapas A las 22.01 Esto del 28 Al día de ayer Y bueno También en Veracruz Estamos teniendo Tuvimos uno ayer A las 9 de la noche Casi las 10 21.59 Horas De 3.8 Que también Hay que preocupar Porque es toda la zona De Los alrededores De Puebla En Guerrero 3.5 En Michoacán También 3.4 Que es Baja California También Todo lo que es El cinturón De fuego También hubo Un sismo Bastante Complicado Bastante fuerte En Lo que fue Filipinas El día de ayer Terremoto de 6.9 Grados Acude Filipinas Y activan La alerta de tsunami También otro de 7.2 Y también se activó La alerta de tsunami En Indonesia Y Filipinas Así comenzamos Esta mañana Con este Reporte sísmico Este reporte sísmico Y también Vulcanológico De este día Así comenzamos También Tenemos Que sismología Mundial Nos está Reportando Preliminar Mayor 17.1 En la región De Filipinas Con 10 kilómetros De profundidad 6.9 También Dice Sismología mundial Se deslinda De toda broma Del día de los santos Inocentes Entendemos muy bien El juego Y las buenas bromas Que se generan Pero nuestra información Ha sido real Desde un principio Y no queremos Que ocurran Confusiones Esto lo Maneja Servicio Sismología mundial También Tenemos que El señor Gates Es uno de los Primeros charlatanes En el tema Sísmico Información Ha sido divulgada En las redes Sociales Llamamos A las autoridades Locales Para que tomen Carta En el asunto Confirma Un nuevo Evento De destrucción Indefinible En Valparaíso Chile Pero bueno Esto También Fuerte sismo De 5.6 A 4 kilómetros En el noreste De San Diego Venezuela Con profundidad De 10 Esto fue el último Hace dos días En Argentina De 4.3 Filipinas Es el que está Ahorita Bueno La ciudad Que está En alerta Por este tsunami Y este sismo De 6.9 Así comenzamos Este día Un día Bastante complicado Pero bueno Vamos a comenzar Nosotros Con la mejor Actitud Con la buena Información Y con un Sabadito Espectacular Hoy Reforma Nos informa Dice Aproban Presupuesto 2019 Para la ciudad De México Legisladores Capitalinos Aprobaron El presupuesto 2019 Para la ciudad De México Sin aceptar Reservas Propuestas Por la oposición También Bueno Pues el día De ayer Vemos aquí Ya Algunas imágenes Donde Reviven Las mejores Imágenes De diciembre Dice Descubre Descubre Las mejores Fotos Dice El puente De Dios En Querétaro La visita De los peregrinos A la basílica Y la investidura De Andrés Manuel López Obrador También acusan Desabasto De antirretrovirales En el IMSS Y prefieren Detención Que seguir De ilegales Lanzan Lona drama Periodistas Les dice No va a haber Más conferencias De prensa Les había dicho Que bueno Se desaprecia Unos días Porque es el año Nuevo Pero bueno También surge Lord Papi En Quintana Roo Y recorre En mandos La frontera Sur Dice Como vas Con tu pareja Tóxica Y satanizas Las grasas Así lograrás Tus propósitos 2019 Cocina salvaje Cualquier Pues no satanizar Las grasas Pero nada más Que se convierten En Glucosa Y luego se sube La glucosa La diabetes Por eso tanta diabetes Y bueno También Aunque hace Falta Para lubricar Por ejemplo La piel Por ejemplo Para lubricar El cabello Para darle Fortaleza A las uñas También Descorcha La batalla Con un tenedor Y también Triunfo urgente Dice La paz Lo más natural Y original Y secuestran Y asesinan A un estudiante En Morelos Lo preocupante Es que ya estamos De vacaciones Perdón que lo comente Y no es porque Haga menos Este tipo De situaciones Pero secuestran Y matan A estudiantes En Morelos A veces me Llama la atención Este tipo De notas Porque a veces Ni siquiera Están ya en clases Y veo Niñitos Con De secundaria O de primaria O de primaria Con uniforme Yo no sé Si todavía Ya no es Esta época De clases A veces Están los niños O sacan Estas notas Por ejemplo Secuestran Y asesinan A un estudiante En Morelos Digo Que tenía Que estar Haciendo Un estudiante Un 29 de diciembre Dice De derecho Y eso Si era Preocupante Pero de repente Sacan Otra nota Donde dicen Secuestran Y asesinan A un estudiante En Morelos Pareciera Que es otra persona Entonces hay que Tener mucho cuidado Porque no se les Está dando Seguimiento A esta nota A la misma nota Que de alguna forma Fue comentada Como esta parte Como esta que les comento Desgraciadamente Adriana Pineda La encontraron Pues Sin vida Lamentablemente También Nuestro pésame Para el rector Pero este tipo De cosas Ayudan A esta Desinformación Y que a veces Se compliquen Más Estas situaciones Que son De alto riesgo Gastó Miguel Ángel Mancera En 6 años 183 millones De pesos A discreción También Interviene Pemex 12 veces Sin éxito Y lo mejor Del viral En 2018 También Avalan Ley de austeridad En la Ciudad de México Denuncias Saqueos Con Plataformas Y 12 Deseos Viajeros Para 2019 Las peores películas Del año Y recibe Conducef Recibe Conducef Dice 8.9 millones De quejas También Nadie sabe El mal Ajeno Bueno Siempre Vemos caras Sonrientes Pero nadie Sabemos Lo que le pasa A cada uno Y lo que sufre Cada uno Eso a veces Se va Y se Vive en el silencio Sacó El sismo De 7.2 Costas De Filipinas También Nuestros autos Favoritos De 2018 Y le falta A Peláez Ayudar A la femenil También Aprueban Ingresos Y código fiscal Y vive Un año Tiki Tiki También Amigos Más allá De la teoría Y completos Propósitos Con estos Gadgers También Lo más destacado En economía Y finanzas Las películas Que dejaron Huella En este año Y rodean A Donald Trump 17 investigaciones También Las más inspiradoras Y útiles Del 2018 Lo mejor del año Y bueno Pues esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy Vamos a ver Que nos dice La prensa Y bueno pues Robbie Williams Dice La Chilanga Estrena video Que grabó En la Ciudad de México Y Zack Snack Abrió un pop Un clandestino En la Ciudad de México También Maquillista De Angélica Rivera Revela fuertes secretos De la primera Dama Incende en casa De madera Deja seis niños muertos En Iztapalapa Enfrentamiento En Iztapaluca Deja ocho individuos Arrestados Dos de ellos Lesionados Y también Se incendia auto En la alcaldía Venustiano Carranza Se prepara A bala Recorte de recursos Para el Congreso En la Ciudad de México Bocena Amla En el aeropuerto De la Ciudad de México Para volar A Torreón Y bueno Congreso de la Ciudad Aprueba presupuesto Para 2019 Y Chin Dice De esta manera Asaltan transporte público También Cascada cercana A la Ciudad de México Y un chofer De microbus Arrolla A un menor de siete Años Y lo mata Dan último adiós Al piloto Del helicóptero Accidentado En Puebla También Cierra el albergue En la Ciudad de México Que atendió a migrantes La Casa del Migrante También pues ya Por la gran demanda El Congreso de la Ciudad Aprueba Ley de Austeridad Y mueren Al menos seis niños Calcinados En su casa En Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México Revisa legalidad En concesión de arañas Junto de Gobierno Aprueba nombramientos De estructura de cuerpo También la fotografía Que resume la felicidad De Cade del Castillo Por estar en México Vemos una foto De Cade del Castillo Con su papá Eric del Castillo Y su mamá También se va de este mundo Lourdes de Chano Imagínense Sandy y Cadiz Serán totalmente gratuitos Y nuevo error En el presupuesto Otorga recurso Al niño del metro equivocada También De pronto Flash Dice Si veremos al sol Gratis en el Zócalo Y Congreso de la Ciudad de México Aproba Trece punto tres millones De pesos Para artículos deportivos Es lo menos Que puede hacer Luis Miguel Hacer un evento masivo En el Zócalo Precisamente Para toda la gente Ya Tanto le ha dado la gente Que bueno Es lo mínimo Que pudiera hacer Presentarse en el Zócalo A la nueva persión De amores perros Y barajan Regresan al presidente A vivir a los pinos También están pensando En que regrese Aparte de vivir en los pinos Que regrese el Estado Mayor Y bueno Pues la Tenemos también Notas sobre Lo que fue Edna sigue votando Uno Y pone en alerta A Italia Esta situación Que vemos También la UNAM Amplía su oferta educativa Y construye nueva escuela En Zócalo Y Paola Rebella Paola Roja Rebella En netas divinas El vicio que quiere dejar Para este 2019 También Megan Harry Kane Quien apareció en los retratos Del escritorio de la reina Isabel Y bueno Aparece Juan Gabriel En Cancún Y muere según De paro cardíaco Buena broma Del día de los santos inocentes Que supuestamente Apareció en San Carlos Y bueno Yo no sé si le daría Un paro cardíaco A él o a nosotros De la impresión Pero bueno Peña Nieto entregó Un Dice Tatiana Cloutier Y bueno Eso es lo que dice Tatiana Cloutier Que les entregó Todo De hecho Un desorden La última pareja De Juan Gabriel Revela la verdad Sobre el divo De Juárez Y leyó en críticas A los hijos De Talía En fiesta Con Lili Estefan También enfrentamiento En Ixtataluca Deja ocho individuos Arrestados También AMLO Rechaza investigar A ex directores De Pemex Por Watch Call Y bueno Todo lo ha dicho Y lo ha dicho Dice Yo no estoy rechazando Solamente que hay que Hacer un cambio En un artículo Mientras les da tiempo De escaparse De fugarse Y bueno También Egipto Atentado contra Un autobús turístico En las pirámides De Giza Y bueno También esto es De lo nuevo Dice Deja muertos Y diez heridos Al menos cuatro personas Y murieron Y otras diez Resultaron heridas Por la explosión De una bomba Colocada en el trayecto De un autobús De turistas Esto en la zona De las pirámides De Giza A las afueras De El Cairo Esto en Egipto También se prevé Cielo parcialmente nublado Y sin lluvia Para el valle De México Y bueno Persiste también El ambiente frío Y nieve Y lluvia En gran parte De México Este fin de semana Y bueno Lamentablemente Les comentaba Secuestran Y matan A la hija Del director De la facultad De la OAM Hay dos detenidos Ya en este momento Y bueno Casa de Ando Dice En la chingada Dice Nuevo atractivo turístico Para el palenque Cientos de turistas También llegaron A Comalaco Lima A pasar El fin de año Y usted ¿A dónde se va a ir Señores y señoras? ¿A dónde va a pasar El año nuevo? ¿A dónde va a ir De vacaciones? Todavía puede salir De vacaciones Y bueno pues Hay todavía mucho Mucho que hacer En este fin de semana Y ya Últimos días De el año Hoy la prensa Nos informa Dice Abandonan un cuerpo Descuartizado En bolsas de plástico En Jalapa También Encontraron un entambado En un mercado Del centro Del centro De la Ciudad de México Dicen que hay un video Donde vieron A un señor Que arrastraba El cadáver Y lo metía En el tambo Las autoridades Ya buscan A los responsables También continúa La ola de violencia En Tamaulipas Un hombre fue asesinado A balazos También Otro Un muerto Y seis lesionados Dejó fatal Accidente carretero En Tamaulipas Participaron Dos camionetas Y una de ellas Terminó Envuelta En llamas Y los extraterrestres Llegaron a Nueva York Dicen Esa es la La pregunta O ya estamos temiendo Fíjense que he estado bien Estos dos últimos días Antes de que sacaran Esta nota Nada más que no llevaba La cámara en ese momento Y no pude sacar La foto De la trayectoria Es como si fuera Un misil Tal cual Era la trayectoria De las nubes De la luna A la tierra Y dije Bueno no sé Si están aventando algo Pero casualmente Después Dicen Luces azules Sorprendieron A los neoyorquinos Un gran resplandor En el cielo Que se vio azul Totalmente Y la gente impresionada Quien pudo grabarlo Dice Oh my god Dice Y Pareciera una bomba Pero resulta Que es un transformador Que se Explotó En Nueva York Hay varios Ayer también Eso fue De Del miércoles Para el jueves Y de ayer También Para ayer En el transcurso del día También volví a ver Este si lo alcancé a grabar Que también se los voy a subir Los voy a poner en el twitter Para que usted lo vea Volví a ver Esta trayectoria De las nubes Como si fuera un avión Haciendo la trayectoria En las nubes O un Esto Un misil O un cohete No sé qué es Y después vamos a ver Cuántas otras Explosiones De transformadores Hay Que a mí ya me late mal Esto Porque pareciera Aparte de que Están empezando A presumir Algunos presidentes De Tanto Vladimir Putin Y demás Algunos presidentes De algunos países Sus nuevos juguetitos Que no son juguetitos Son armas Y deberían estar prohibidas Y deberían estar prohibidas Así sea Perdón Ahora soy que diga Dios Padre Quien tenga esa arma Deberían estar prohibidas Hacer ese tipo de armamentos Y presumirlos O hacer ensayos Porque a veces Hacen ensayos Y los únicos que salimos Perjudicados Somos Los civiles comunes Y corrientes Que vivimos En lugares Donde hacen los ensayos En este sentido Les comento Simplemente Avientan sus Bombazos Hay explosiones Según Como el sismo Del 19 de septiembre Que también vieron Luces aquí En México Antes del sismo Y casualmente Después tembló Y también aquí Casualmente Después tiembla En Filipinas En Indonesia Y bueno Eso ya no creemos Por eso ya no creemos En los gobiernos Por eso ya no creemos En la gente Porque muchas veces Como dice ahorita Bachman Dice Es muy asociado Que cuando hay un eclipse Hay alineación De planetas Hay un temblor Por esto Pues por la situación De la gravitación De la energía gravitacional Y bueno Pues así pasa también Que cuando hacen Avientan bombas O hacen sus ensayos Misiles Balísticos Por así decir Y de misiles Casualmente siempre tiembla Y muchas veces tiembla En México O en estos países De Centroamérica También O los países vulnerables Como es Indonesia Y bueno Solamente nos queda Comentarlos Y seguir haciendo conciencia Que la gente No se le olvide Porque hay mucha gente Que no sabe de esto Y por lo menos Que sean conscientes Y empiecen a hacer análisis De lo que estamos viviendo Ordenan Bajarle a 30 millones De pesos Finanza A Guillermo Padrés Se aprobó el amparo Para que sea efectiva Esta garantía O sea Amparos Casi casi Hemos escuchado Entre líneas Que dejaron llegar A Andrés Manuel López Obrador Siempre y cuando No tocara A ningún presidente Eso como que está No iba a quedar No iba a llegar A la presidencia A nadie Que los tocara A los expresidentes Estamos de acuerdo En ese sentido Se está entendiendo Esta parte En lo que estemos de acuerdo Se está entendiendo Sus tratos Sus tratos Escondidos Desgraciadamente Desgraciadamente También salió Calderón Diciendo No hay Que investigar más Todo fueron accidentes Ahí se quedaron Después de Este nuevo accidente De Moreno Valle No es que lo digamos Nosotros Es lo que ellos dan A decir O dejan decir Dejan entre leer Dejan ver Entre líneas Y esta situación Bueno pues Ahora Nos echa a nosotros La culpa Es muy hábil Andrés Manuel López Obrador Dice Ustedes son los que van a decidir Si los llevo o no A juicio Se va a someter a consulta Yo creo que todos Van a pedir Que se someta Que se aplique La ley A los expresidentes Y que devuelvan Lo que Se robaron ¿No? Eso es lo que mucha gente Ha dicho Que regresen Lo que se robaron Y ese Es el Conflicto ¿No? Desgraciadamente Ahí bueno Él se lava las manos Y dice Yo no fui Fue a la ciudadanía Y a la ciudadanía Hay que responderle ¿No? Donan mala madre A la bola De las víctimas De incendio En Iztapalapa Termina la pesadilla De un hombre secuestrado En la colonia Centro También Tras dos años Reabren un mercado De coitería Esto en San Pablito Y revisan Conductores Para evitar accidentes En las carreteras También murió La actriz Y productora Lourdes De Champ También la fotógrafa Aficionada Gana miles de dólares Por imagen De Meghan Markle También sale a la luz Tráiler De Black And Miro También Una foto muy sencilla Nada del otro mundo Y bueno También Sale a la luz Este tráiler De Black Mirro Bandersnatch Y Manuel Miranda Se consolida Por la cinta Del regreso De Mary Poppins Imagínense Esta icónica Esta sí hay que verla Porque a mí Se me hacía un poquito Aburrida Cuando era chiquita Esa Película No era para niños Era para adultos Pero Lo creo que La única parte divertida Es cuando están En el restaurante Pensar en los pingüinitos Y muy divertidos Creo que es la parte Más interesante Además es un tanto Nostálgica Esta Mary Poppins Pero bueno Vamos a ver Qué tal está Esta nueva versión De Mary Poppins También abandonan Cuerpo descuartizado En bolsas de plástico Les comento No les he hecho Más comentarios Sobre Roma Más lo que les dije Hace unos días Pero Necesito analizar Un poquito más Esta Esta película Con más tiempo Y Necesito Para hacerles Ya este comentario Final También crecen Diabetes infantil Los dice un especialista Niños que ya nacen Con diabetes Es muy peligroso Si una persona Con diabetes Se embaraza Porque sus niños Pudieran nacer Con diabetes infantil Y bueno Pues en esta ocasión Esto es lo que nos dice La prensa El día de hoy Vámonos hoy Directo A Excelsior Vamos a ver Qué nos dice Excelsior El día de hoy Y bueno Pues Excelsior Dice Esta es la palabra Del año 2018 También Habrá zona libre En frontera norte A partir del primero de enero Hoy la calidad del aire En Aguascalientes Es regular En Mexicali Es regular En Saltillo Y en Chihuahua Es buena También en regular Es regular En la Ciudad de México Y inspecciona Estados Unidos Frontera de México Tras muerte de niños También Putin Despide al año Con un partido De Hawking En la Plaza Rosa En la Plaza Roja Dice El Canadá Hará una investigación Exhaustiva Del accidente aéreo También matan A una mujer Que maletó A una niña De 14 años En Tlatelolco Bueno Estas tragedias Que hemos visto La gente está sorprendida Entambados Y bueno Eddie Murphy Posa con sus 10 hijos Por primera vez También Raúl Jiménez Cierra el año Con Goy Y Victoria Y Darth Vader Era mejor Que Donald Trump Mark Hamill También Salcido Deja Chivas Por culpa Del cuerpo Técnico Y bueno También la Ciudad de México Mantendrá Eventos De la F de Fórmula 1 De NBA Y NFL Así es que Bueno Pues también Mantendrán Por tres meses Pensión alimentaria Y PREPASI Lo dice Claudia Sheinbaum Los 7.500 millones Para la pensión alimentaria Y los más de 1.300 Para la PREPASI Que están en el Presupuesto de Egresos Del Gobierno De la Ciudad Serán para los Tres primeros meses De 2019 Mientras se lleva a cabo La transición De estos dos programas Al Gobierno Federal Y bueno Eso lo informó Claudia Sheinbaum Con este presupuesto Se acabaron los moches Y los chantajes De los diputados ¿Cómo ven? ¿Usted cree? Que se acaben Los moches Y los chantajes Y bueno Pues es todo Lo que nos dice Excelsior El día de hoy Vamos a ver también Dice La cosa amarilla Se abuchean A medios de comunicación Y carambolan Los Ángeles Deja tres muertos Y dos heridos También cierran El aeropuerto En Alemania Por un conductor Sospecho Estudio que nos dice Excelsior El día de hoy Vamos a ver Que nos dice hoy Veinticuatro horas En este Sabadito Espectacular Vamos a ver Que nos dice Veinticuatro horas El diario El diario sin límites Vamos a ver Continuar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video